¡Ya es carnaval! Si pudiera aprovechar el color de estas frutas para el disfraz de la niña... ¿De qué me puedo disfrazar? Hay frutas, papel, ropa de colores bonitos... Primero, mamá corta una mandarina, la rellena de papel y la cose a un pañuelo. Después, hace lo mismo con el plátano. Y ahora, un toque divertido. Con tiras de papel, me adorna el top. Ahora, la faldita para bailar bien. El pañuelo es lo mejor. ¿Y un detalle más? ¿Os gusta? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.